Soy muy contento de que se haya hecho nuevo el lugar que yo un día soñé para los abuelos que cuando fuesen ancianos tuviesen un lugar agradable para poder pasar su último día. Es meritorio todo el esfuerzo. Lamento no poder asistir al acto de inauguración por los motivos de este virus. Agradezco a las autoridades y les mando un abrazo a toda la comunidad peruquense. Por eso esta nueva casa, que viene a ser realidad esta aspiración, que seguramente debía ser la misma que tuvo el señor Abel Esteves cuando con otros compañeros proyectaron este hogar. Es una lástima en este momento que los principales protagonistas, que son los residentes del hogar de Evita, no puedan estar. Para ellos nuestros saludos. Les agradecemos la paciencia que han tenido hasta este momento. Agradecemos al personal que hasta último momento estuvieron con todos los detalles exponiendo bonito este para terminar con la limpieza y acomodarlo. Agradecemos al intendente, por supuesto, que desde el primer momento fue el que pensó en construir este nuevo hogar. Esto que describo en dos renglones demandó tiempo, esfuerzo, obviamente dinero y la conciencia de que el objetivo tenía que ser cumplido. Tengo el honor de participar de la segunda inauguración del hogar Evita. Me queda un poco de mi corazón en el primero, cuya iniciativa fue tomada por el entonces diputado Abel Esteves, quien dio el envión que, gracias a Dios, sin mirar color político, nuestro actual intendente, señor Miguel Fernández, siguió para seguir creciendo, enalteciendo a Beruti con esta magnífica obra. A que no decaiga el esfuerzo, a seguir metiéndole la misma energía hasta el último de los días que tengamos que hacerlo. La mayoría de la ropa blanca y muchas de las cosas que se han hecho, se han hecho en un emprendimiento cooperativo textil de Beruti. Que va a ir avanzando a otro proyecto de hacer todos los ambos, no en el hospital, porque son como 700, me dijeron hoy. Pero vamos a arrancar con lo que es tercera edad, centros de atención primaria. De a poquito vamos a ir llevando para que esta cooperativa crezca. Pero lo que van a ver de ropa blanca, servilletas, sábanas y demás, lo hicieron las chicas de la cooperativa de Beruti y también son dignas de un reconocimiento por parte de nuestro.